Cinco veces que los carteles se metieron con la gente equivocada, en la compleja danza de poder y rivalidades, a lo largo de la historia han surgido relatos fascinantes sobre el inesperado enfrentamiento entre carteles y individuos que demostraron ser la gente equivocada, para desafiar estas narrativas impregnadas de intriga y valentía, revelan episodios donde la osadía y la determinación chocaron de frente con la maquinaria implacable de los carteles, desde encuentros fortuitos hasta valientes resistencias, exploraremos 5 ocasiones en las que estos grupos criminales subestimaron a aquellos que demostraron que a veces no se debe jugar con juegos y no está preparado para las llamas que puedan surgir, bienvenidos a un nuevo video, si te interesa este tipo de contenido te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades, comenzamos. Número 5 Hipólito Mora, originario de La Ruana, Michoacán, inició su trayectoria como agricultor a los 18 años al recibir un terreno, desarrolló una exitosa carrera cultivando algodón y con el tiempo se destacó como prolífico productor de limones en la región de Tierra Caliente, a los 58 años gestionaba con éxito 15 hectáreas de limoneros, contribuyendo al dinamismo económico local, sin embargo la sombra del cartel de los caballeros templarios controlaba los huertos de limón, dictando condiciones a los agricultores, la resistencia de Mora surgió al presenciar el rechazo a la cosecha de su hijo, desafiando abiertamente a los templarios, este incidente marcó un punto de inflexión y recibió una llamada para unirse a un levantamiento armado contra el cartel, La Ruana se convirtió en el epicentro de la rebelión el 24 de febrero del 2013, seguida por Buenavista Tomatlán, unas semanas después, Hipólito, hábil estratega convocó a sus vecinos a través de un vehículo publicitario para una reunión en el centro de La Ruana, su llamado a la resistencia resonó y rápidamente el movimiento se expandió a otros municipios de Michoacán. En entrevistas posteriores, Mora relató los primeros enfrentamientos entre las autodefensas y el cartel, describiendo los desafíos iniciales y el coraje que impulsó la lucha por la libertad de la comunidad. El 16 de diciembre de 2014, un violento enfrentamiento estalló en La Ruana entre dos grupos liderados respectivamente por Hipólito Mora y el americano, resultando en un trágico saldo de 11 personas fallecidas, incluyendo al hijo de Mora. A pesar de su participación en el conflicto, Mora fue detenido pero luego liberado. Tras una incursión, como candidato a diputado federal, regresó a su hogar, centrando su atención en su familia. No obstante, según sus propias palabras, su compromiso con la causa persiste. En 2015, Mora recibió el reconocimiento al mérito ciudadano por su valiente enfrentamiento contra la delincuencia organizada. Posteriormente, en marzo de 2015, el partido Movimiento Ciudadano lo anunció como su candidato a diputado federal por el Distrito 12 de Michoacán. Aunque no logró ser elegido en las elecciones de junio de ese año, en 2018 abandonó el partido debido a desacuerdos con la dirigencia nacional. El 29 de junio de 2023, lamentablemente la vida de Mora llegó a su fin a la edad de 67 años en circunstancias trágicas. Fue emboscado y perdió la vida a causa de disparos durante un ataque armado. Los perpetradores utilizaron fusiles Baret, los cuales perforaron la camioneta blindada en la que se desplazaba, la cual posteriormente fue incendiada. Además de Mora, tres policías que lo escoltaban también perdieron la vida en este despiadado ataque. Manuel Torres Félix En los turbulentos años 90, Manuel Fidel Torres Félix, reconocido por su vinculación con el cartel de Sinaloa, ingresó a sus filas, ascendiendo rápidamente hasta alcanzar la cúspide tras el arresto de su hermano Javier Torres Félix, que pierde una facción del cartel. Posteriormente colaboró estrechamente con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el antiguo fugitivo más buscado de México. Juntos supervisaron la entrada de drogas desde América del Sur a México. Durante ese periodo, el cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva operaban como aliados en el pequeño estado de Sinaloa. Sin embargo, en 2008, la codicia dividió a ambas organizaciones. Los Beltrán Leiva se separaron de la alianza, desencadenando una feroz rivalidad. Atrapado en medio de esta confrontación conocida como una de las más intensas, el M1 se convirtió en un líder destacado del cartel de Sinaloa. El momento decisivo de su vida llegó cuando Atanasio Torres Acosta, apodado el Tachio, o el M4, un joven de 21 años e hijo de Torres Félix, fue brutalmente asesinado en un ataque a balazos en un intento de secuestro. El Tachio resistió, lo que llevó a los sicarios a dispararle brutalmente hasta la muerte. Su hermana Alondra, de apenas 4 años, resultó herida en un brazo durante el ataque, mientras que la cuñada sufrió heridas en la pierna izquierda. La violencia se agravó cuando, junto al cuerpo masacrado del Tachio, colocaron un mensaje que decía, de parte de tu compadre y sus dos sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. Este escalofriante mensaje desencadenó una reacción impactante en la mente del M1, marcando un punto crítico en su vida y sumergiéndole en una espiral de consecuencias imprevisibles. Este giro trágico de los eventos hizo que el M1 sucumbiera a la locura. Desencadenado por un dolor insoportable, ordenó a sus seguidores que llevaran a cabo una siniestra matanza, reuniendo a tantos miembros del bloque como fuera posible en su rancho con propósitos macabros. Durante este periodo, su naturaleza psicótica afloró, sometiendo a cada hombre a torturas inimaginables, antes de arrebatarles la vida. Entre sus víctimas se encontraba el comandante de la policía municipal, Roberto Carlos Barcelo Villagrán, a quien el M1 ordenó desgarrar la espalda en tiras con cuchillos y amputar las piernas, antes de arrojar su cuerpo, junto con otros dos en el maletero de un automóvil, mientras sus sicarios se esparcían los cadáveres por Culiacán. La sed de sangre del M1 solo se intensificaba con cada vida que se extinguía. Se estima que torturó y ejecutó personalmente a más de 30 sicarios pertenecientes a los Beltrán Leiva, además de ordenar el asesinato de cientos más. Rápidamente, el M1 ganó el apodo del ondeado, que se traduce como el loco. En poco tiempo, la ciudad de Culiacán se transformó en una escena aterradora digna de una película de horror. El 13 de octubre de 2012, el M1 encontró su fin en un enfrentamiento armado, poniendo un alto definitivo a su reino de terror. Miriam Rodríguez, la historia de Miriam es un inspirador ejemplo de resistencia y de activismo en favor de la verdad y la justicia. El asesinato de su hija impulsó a Miriam Rodríguez a embarcarse en una incansable búsqueda de los responsables, uniéndose a un grupo de madres con objetivos similares que recorrían el país en un desesperado intento por encontrar a sus seres queridos. En su férreo compromiso, la valiente mujer adoptó diversas identidades, se camufló con astucia y siempre llevó consigo una pistola. Desde el año 2014, Miriam se entregó por completo a la tarea de reastrear a los responsables del secuestro y asesinato de su hija Karen, ocurrido cuando ésta apenas tenía 20 años. A pesar de los intentos de rescate solicitados por los captores, Karen fue trágicamente arrebatada de manera cruel. Determinada a evitar que el crimen quedara impune, Miriam emprendió un incansable viaje en busca de justicia para su hija, para desentrañar el oscuro tejido de complicidad que envolvía a los asesinos. Miriam adoptó un enfoque meticuloso y astuto. Decidió transformar su apariencia, cortándose el cabello, tiniéndolo y recurriendo a disfraces ingeniosos que la hicieran pasar desapercibida. Se sumergió en roles aparentemente inofensivos, como encuestadora, trabajadora de la salud y funcionaria electoral. Utilizando estas identidades temporales para recabar información crucial. Su maletín con su ordenador se convirtió en el fiel testigo de sus descubrimientos. Cada nombre, dirección y detalle recopilado contribuyó a la construcción minuciosa de su investigación. Miriam consiguió la detención de al menos 10 personas entre los años 2014 y 2017. Sin embargo, su valiente labor se vio truncada de manera trágica en las afueras de su residencia en San Fernando, cuando fue asesinada brutalmente por hombres armados que invadieron su hogar con el objetivo de silenciarla. Número 2. Kiki Camarena. En 1973, Enrique Camarena inició su carrera en el Cuerpo de Marinés de los Estados Unidos, dedicando dos años a esta honorable labor. Posteriormente, canalizó su valioso servicio al unirse a la Administración para el Control de Drogas Estadounidense, la DEA, en Calecico, California. En el año 1981, recibió la asignación de trasladarse a la Agencia de Guadalajara, México. Antes de su ingreso a la DEA, Camarena ya había dejado una huella significativa como bombero y policía investigador. No obstante, su contribución más destacada se materializó al infiltrarse en el cártel de Guadalajara, adoptando la identidad de un agricultor. Su herencia latina y su habilidad para destacarse en el grupo criminal fueron fundamentales para garantizar la seguridad en los estados del Pacífico mexicano. La fama de Camarena trascendió fronteras, alcanzando notoriedad tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Su labor encubierta resultó crucial en la desarticulación exitosa de varios grupos delictivos. A pesar de sus logros, logró mantener un perfil discreto, evitando aparecer en los titulares de periódicos y otros medios de comunicación. En el año 1984, un contingente de 450 soldados mexicanos, respaldados por helicópteros, llevó a cabo la demolición de una extensa plantación de marihuana denominado Rancho Búfalo. Abarcaba unas mil hectáreas. Este vasto terreno era propiedad de Rafael Caro Quintero y empleaba a más de 3.000 personas dedicadas al cultivo de la marihuana. La producción anual de este enclave se estimó en más de 8.000 millones de dólares, marcando así la segunda acción antidrogas más significativa realizada por la DEA en ese periodo. Este periodo, que tuvo lugar en México, quedó eclipsado por otro operativo realizado meses antes en las selvas de Colombia. Dicha operación culminó con la desarticulación del complejo de laboratorios conocido como Tranquilandia, siendo este uno de los mayores golpes contra el narcotráfico. En ese contexto, se confiscaron 13,8 toneladas métricas de cocaína que pertenían a Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria, reconocidos como socios internacionales del cartel mexicano. Este acontecimiento consolidó la operación como la más trascendental llevada a cabo por la DEA en aquel año. En la versión oficial, el secuestro y brutal asesinato de Enrique Camarena, agente encubierto de la DEA, se atribuyó a la indignación de los capos por un operativo en su contra. Sin embargo, revelaciones perturbadoras sugieren que en junio de 2020, a través del documental investigación de Laxnar, este reveló que las tramas detrás del crimen involucran no solo a los narcotraficantes, sino también a la gente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, miembro del gobierno mexicano y un agente de la DEA que colaboraba con Camarena en ese momento. El 8 de febrero de 1985, policías corruptos suministraron información delicada de la DEA. Camarena fue sometido a un interrogatorio salvaje durante 36 horas, en el que participaron tanto narcotraficantes como el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Fue torturado de una manera inhumana, huesos rotos, dientes destrozados, quemaguras y empalación. Los interrogatorios grabados en una cinta de audio, evidencian la crueldad extrema, incluso llamando a un médico para reanimar a Camarena cuando se desmayaba. Finalmente el 5 de marzo, el cuerpo maltratado de Camarena fue encontrado en Langostura, Michoacán. Número 1. Don Alejo. Ganarse la vida honestamente, nació en 1933 cerca de Allende, Nuevo León, estado que se encuentra en el noreste de México y no muy lejos de la frontera con Texas. Él y sus hermanos se ganaron la vida trabajando como obreros madederos en la cercana ciudad de Monterrey. El hombre pronto ganó suficiente dinero para comprar su propio rancho. Haría un trato en el que encontraría un terreno de 200 hectáreas más al este de Tamaulipas. Era un terreno maldivo cuando compró el terreno por primera vez, pero se transformó gradualmente en una franja de tierra rica y abundante. Llamó a este rancho San José en honor a su padre, José Garza. La historia de Don Alejo para no alargarnos demasiado, ya que es una historia que ya tenemos en el canal, se resume en que poseía su rancho en una época en la que los carteles se creían amos y señores de cualquier zona que les pareciera interesante. Y así fue cuando Don Alejo llegaron a reclamar el rancho. Como este se negó, se preparó para enfrentarlos en la misma noche y a pesar de que no pudo contra todos, logró abatir a más de uno. Este suceso fue un hecho histórico en la historia de México. Esto ha sido todo en esta ocasión, recuerda que si el video te gustó dale like, suscríbete para más y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.